Corazón, en tu melo y en el arco, no es como pensado Si no sabes que no de mi, de ti no da nada por nada Pero pasiones encontrarás, aunque hay nada que ya existen Y hecha mano a tu experiencia, y cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar, ojalá no solucionar, ojalá no solucionar Porque a tus sueños son las odias también, y no soportarías nada más Si te vuelves a enamorar, ojalá no solucionar, ojalá no solucionar Lo que más ves, para evitar la motivación, de tu corazón, ya sabes que no de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!